No, no vivía aquí. No, no vivía aquí. Ah, esta casa era de mi padre. La vi dos hermanas y mi hermana está en Madrid. Y entonces, pues, no me dijeron. Yo vivo incluso allí en el hospital de San Patrono. Ah, por San Patrono. En la calle hospital. Por la mitad de esa en la calle hospital. Vivo yo. Yo lo he visto muchos años en mi barcón. No, 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 no. No, 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 no. Muy hermoso. Más hermoso que este. Ah, más hermoso. Pero ya hemos puesto dos máquinas de aire. Una aquí, otra allí. Y ya no podemos ver. Pero aquí, pero aquí está, cuéntamente. Aquí está bonito. Hacemos lo que podemos. Por las tradiciones y por las robertinas. Madre mía, madurita. Viva, vamos. Vamos, vamos. Hola, guapas. Digo, estas no bajan para abajo. Digo, y no bajan para abajo. Digo, las pierteras. No sabes por qué yo pensaba que lo montaba en casa de tu suegra. Bueno, la casa de mi suegra está para entrar. No ves que está en el cascador.